Este día en horas de la mañana fue celebrada la audiencia de resolución en el juzgado especializado en contra de 12 personas, entre ellos 6 elementos policiales, a quienes se les señala de haber sido partícipes en una serie de homicidios y formar parte de un supuesto grupo de exterminio que opera en el oriente del país. El juez especializado de instrucción decretó detención provisional con instrucción formal para 10 de los acusados, 4 elementos policiales y 6 civiles. Asimismo, se dictó medidas sustitutivas para un agente y el subinspector Antonio Maradiaga, quien dijo sentirse satisfecho por el avance que ha tenido el caso. El caso tiene reserva, yo no puedo hablar del caso, pero yo quiero agradecer a Diosito, a San Antonio que me protege, a mi familia, a mi esposa y a todos los que del nivel básico especialmente, al movimiento policial, que nos han apoyado y que sigan apoyando a todos los compañeros, verdad, que sigan apoyando a todos los compañeros para que todos los policías que trabajamos por la patria salgamos bien en todos los casos, verdad. Así es que yo les agradezco y les agradezco a los medios también que han estado con nosotros, verdad, y que tengan fe que vamos a salir súper bien en todo. Gracias a Dios. ¿Cuál es la resolución que se da al final? Fíjense que tiene reserva, pero gracias a Dios ha sido favorable. No sé hasta dónde puedo hablar de eso, porque hay reserva, pero quiero decir al pueblo migueleño que estamos con ustedes y que vamos a seguir trabajando desde hoy mismo dentro de la policía y vamos a salir adelante y vamos a luchar para que nuestros compañeros que están en el caso de San Blas y en el caso de aquí salgan bien todos. Por su parte, la Fiscalía se mantiene hermética a brindar declaraciones a los medios de prensa, ya que han mencionado que el caso tiene reserva. De manera extraoficial, se supo que los policías serán llevados hasta el centro penal de Metapán. Ahora solo queda esperar la fecha para que se instale la vista pública. Natalia Hernández, TVO Noticias.